Bueno, estamos en Cervecería Wow. Arrancamos el after, Antonella, de Wow. Ella es de acá. ¿Cómo estamos viviendo este after? Feliz año, primero que nada. Gracias igualmente, Diego. La verdad, muy lindo el movimiento. No estábamos preparados para tanto movimiento y, la verdad, estamos sorprendidos. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Cómo que no estábamos preparados? ¿No estaban preparados de stock? ¿De gente? ¿En qué sentido no estabas preparado? ¿O no esperaban una sorpresa? ¿Qué cantidad de gente? Sí, no esperábamos que iba a llegar tanta gente. ¿Querés que te los corra? ¿Querés algo con la cámara? Y se van unos cuantos. Mirá que se asustan. Siguen consumiendo igual. ¿Te cuento? ¿Son de quedarse hasta la 1, hasta las 2? Sí, sí, obvio. ¿Sabías que son de quedarse hasta la 1 o 2 de la tarde? O más. ¡Ah! ¿Vos eras de venir a After? Sí, obvio. Miráme. ¿La cortamos o cortamos? No, déjame, déjame, déjame que me están poniendo bonito para la nota. Obviamente siempre vamos a mejorar y tratar de brindar lo mejor a todas las personas. Y obviamente tratar de que estén todos conformes, conformes con el trabajo. Carnaval te decía. ¿Te acordás de algún carnaval? Así que decís, fui a... La cara, la cara, la cara. La carita, ¿quién hizo la carita? ¿Algún disfraz en particular que dijiste, fui de algo? Amo que me disfrazaron, así de... Bueno, quiero que me cuentes un disfraz, algo que te hayas puesto. Contame, dale. Fueron disfraces sin gracia, mini. Ah, eran esos que no son de nada. ¿De qué te disfrazaste? No sé de qué. No me pongo la atención, o sea, agarro el disfraz que aparece ahí y me pongo. Uno nunca sabe... ¿Cómo yo hacía ahora? ¿De qué te disfrazaste? De lo que me pusieron acá. No, no es que programa un disfraz ni nada. Me pongo lo que hay ahí y está. Vamos arriba y feliz año otra vez. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con... Lianes. Camilia. Bueno, feliz año primero que nada. Y perdón que desentone que no estoy yo de blanco. Yo me puse porque no quería estar de negro hoy, pero normalmente estoy de negro. Tradición, ¿no? ¿Traición el negro o el blanco? Ah, el blanco. Hay que cumplir. Hay que cumplir con el blanco. Yo cumplí el otro día, pero hoy me puse un rosadito ahí para probar a ver qué tal. ¿Y hubo baile? Hubo baile y nos vinimos para acá y seguimos acá. ¿Y seguimos? ¿Y hay plan de seguir, 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 seguir? Sí, hasta que se pueda. Un asado en lo de Lianes, ¿no? Un asado, un asado. Me parece que está impuso. Vino como... ¿Hay plan de seguir? Un asado, un asado. ¿Mañana asadito? Asadito, corderito. Claro, lo tiró en la noche y ahora un asado en lo de Lianes. Me lo cobran ahora, me lo cobran. Hubo una propuesta, una propuesta de asado en el mes. Viste eso que vos tirás y decís, seguimos después en casa. No se van a acordar, pero se acuerdan. Viste que no conviene tirar esos planes porque después te lo cobran. Viste que es... Suerte que fue un asado. Capaz que tirabas algo más complicado. Lo que puedo. Lo que puedo brindar. Lo que puedo brindar. Lo que puedo brindar. Bien, bien, bien. La gente que pasa saludando atrás. Bueno, ¿cómo pasaron la noche? Aparte de planear asados, ¿cómo anduvo? La verdad que hermoso. Fue una noche hermosa. Yo vengo de Montevideo y fue muy bonito. De Montevideo a pasar el año nuevo en Artigas. ¿Qué la trae a pasar el año nuevo en Artigas? Mi pareja, mi novia. Tengo como mi segunda familia acá. Así que nada, eso. Mi segunda familia. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y a usted qué la trae? Ah, viví a Cana Artigas. Yo hace dos años que estoy acá, ya estoy acá. Instalada. ¿Carnaval de Artigas ya estuvimos? ¿Carnaval de Artigas no? Yo soy Carnaval, Montevideo. Candombe a morir. Pero tenemos que... Pero tengo que venir acá, perdón. Tengo que saber lo que es un Carnaval de Artigas. Si dice Candombe, no sabe lo que sea Carnaval. Hablemos con la segunda familia, ya. Segunda familia, tráiganla, porque... ¿Sí? Me falta, no voy a decir que no, no lo voy a negar. Ya está invitada, ya está invitada, tiene casa, tiene segunda familia y si no... Asado, poné el asado también. Asado, eso, eso. Creo que con el asado se la trae. Ya viene. Carnaval, carnaval que recordemos que digamos, este Carnaval... Yo me escapo, pero Carnaval cuando había el trío eléctrico, te subías al camión del TAS positivo, bajabas al ecuader, enfiestado ahí, hace rato. Estoy vieja, estoy vieja. Eso te iba a decir, pará, el trío eléctrico tiene más años que... Fue hace 84 años. Después me he ido, me he ido. No al candombe por... Te enojó que no hubiera más, que no hubiera más trío eléctrico. Sí, la verdad que sí. Indignote. Pero acá en Rivera hay, creo que hay, no sé, voy a tirar... Sigo a otro lado, sigo a otro lado. Se iba más lejos a buscar el trío eléctrico. Baile de disfraces. Acá viste que nos disfrazamos en Carnaval. Sí. En Carnaval, viste que allá son más de Halloween, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, Halloween. En Carnaval es como la tradición, el blanco no, acá es el disfraz. No, no. En Carnaval blanco, no. En Carnaval blanco. No, disfraz. Voy a tener. Vos andate, vos andas anotando. Vos andas anotando. Vos andas anotando, vos andas teniendo. Tírenme la data que yo anoto y... Vos anotas, disfraz. Carnaval, disfraz, seguro. Tic, 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 bárbaro. El primer baile, todo el mundo se disfraza, se goza y después yo me voy. ¿Algún disfraz de Carnaval que recuerdes que digas, qué demás que estuvo ese disfraz o ese baile quizás, pero que digas, me disfrazé de... Ese baile, no te hagas, que me disfrazé de Tomb Raider, de Tomb Raider fuerte. Todo, pistola, todo. Tenía el físico todo para Tomb Raider y fue el baile de disfraz. Club Uruguay, que ahora ya no hay más. Pero, bueno, trataremos de revivir eso. ¿Y usted de qué se disfrazó? ¿Algún disfraz que tenga ahí en la gloria? Ah, yo tenía, yo tuve varios. Ah, yo tuve varios. Contame. Mejor no preguntes porque son recuerdos turbios. Apagamos y ahora te cuento. Sí, sí, ya te cuento, ahora te cuento. Mucho carnaval en las artigas. Estas canas no se pintaron solas. Si hubiera ido a los bailes de disfraces se ganaba el mejor disfraz siempre, pero no entraba. ¿Por qué se disfrazaba? Para el grupo de amigos. No importaba el baile, no importaba ganar tipo el pack de cerveza, lo que fuera, el premio, no importaba. Uno se la jugaba por el disfraz. Esa es la frase, uno se la jugaba por el disfraz, era así. Metimos una sesión nostalgia y además... El 24 de agosto sin querer. Sin querer, hicimos una mezcla de varias festividades. Buena energía y un 2022 con mucha energía, fuerza, salud y buena onda. Positiva que estás. Buena onda, es lo que importa, el resto se lo lleva. Seguimos acá en UAU. Estoy con... Agustina. Agustina, ¿cómo estamos pasando? Feliz año primero que nada. Igualmente. Muchas gracias. Todo el mundo es blanco, soy yo dando desubicado. La paz, la paz. Tengo que decir paz mundial. ¿Precisás paz este año? Un montón. ¿No has tenido paz? No. Para nada. ¿Le pasamos, le mandamos un mensaje a alguien en particular? No, no. Ah, bueno, los que me rodean, por favor, háganle honor a mi ropa blanquita y denme paz, porque si no, nos vamos a agarrar a trompadas. Bueno, ¿le podés mandar este video directamente? Y ya, más que la ropa, ya... Sí, yo creo que le mandes este video. Claro. Compartí este video. Si me mandan, yo mando. Compartan ustedes también así, ella recibe paz. Aquí estamos. Suscríbanse. ¿Cómo fue la noche? ¿Fue en paz la noche? Estamos en paz ahora. Estamos en paz. Porque estamos re en pedo. Pero, en paz. Bueno, ¿y has estado en todos los afters que se han hecho? ¿Tuviste en Navidad? No, en Navidad no pude. 25 no pude ir ni al baile, así que no. Así que arrancadora. Pero años anteriores siempre, siempre. Fiel. No. Lo mejor del Uruguay es Artigas y el carnaval de Artigas. Un carnaval que te haya marcado, así que decís, este carnaval estuvo de más. El último. 2019, mejor carnaval del mundo. No sé si por ser el último o por el COVID de mierda ese. Pero fue el mejor. ¿Algún disfraz ese año? ¿Baila de disfraces? Sí. ¿Qué pasó? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿No te acordás? Ah, no. Pensé que hiciste así. Dije, pa, algo cabrón pasado. No estaba pensando, pero no me acuerdo mi disfraz. Creo que fue, con mis amigos nos disfrazamos de princesas presas. Las de Disney. ¿Princesas presas? Las princesas de Disney. Pero presas. Teníamos el cartelito que decía el número de presas y por qué. ¿Qué? Decía traición. No me acuerdo que otras cosas más decía tráfico. Un montón de cosas. No, era eso. Las princesas deportaron mal ese año. Bueno, ¿y cómo vemos este carnaval? ¿Ya, ya, ya? Lo mejor. ¿Estamos preparando? ¿Ya nos estamos? ¿Ya, ya, ya estás? Dos años. Dos años. Hace dos años que te estás preparando. Hace dos años que te estoy preparando el próximo disfraz. Ya me olvidé cuál era, pero mañana capaz me acuerdo. Y está buenazo. Está buenazo. Nos mandás un mensajito y lo ponemos acá. ¿Mensajito qué? ¿Me mandás un mensajito con el disfraz y lo ponemos acá, lo escribimos acá? Dale, dale, buena. ¿Te va a disfrazar de...? Cuando me acuerdo yo mando el mensaje. Me voy a disfrazar de... ¿Alguna escuela en particular? ¿Así que sos de desfilar o algo? Rambla, Rambla. No desfilo porque soy un desastre en San Bando, pero Rambla, a muerte. No por ser la mejor, pero toda la vida. Mi madre no va a estar de acuerdo con esto. Mami, yo sé que vos sos de Emperadores, pero vamos al Rambla. Sé que no iba a estar de acuerdo con la nota, pero está. Porque la madre es de Emperadores. Está, no, pero... ¿Le mandamos un beso igual? Sí, te amo, mami. Disculpame que te haga pasar esta vergüenza, pero... Vamos arriba del carnaval. Vamos, cortame. Cortame. Sí.